¿Qué tal? Pero soy SimonGamer y el día de hoy voy a traerles otro video de noticias Fortnite Ya saben si les está gustando este contenido no olviden darle a like y suscríbanse si les gusta Porque la noticia que les voy a traer hoy día no la van a encontrar a menos de más tarde Porque voy a ser el primer canal de Latinoamérica en subir este video Se trata de Fortnite regalar una skin en la Copa Marvel Knockout Super Series Que como algunos ya sabrán o algunos no, se trata de que van a regalar la skin de la vida negra Dirás, Simon ese skin ya estuvo, si lo sé, pero va a haber un nuevo aspecto personalizado Que va a ser el de la película que no pudo salir este año debido a la enfermedad del COVID Esta skin será la viuda negra pero en color blanco debido a la película que iba a salir este año Pero no pudo por el COVID como les vengo diciendo ¿Cómo la consigues? Participando en la Copa Marvel Knockout Super Series Así de fácil A ver, así que bueno, así la consigues Ya sé, esta skin de la vida negra ya estuvo en la temporada 8, capítulo 1 Pero ahorita van a sacarla otra vez pero con un aspecto personalizado Así que ya saben, no falten esta copa si quieren tener esta maravillosa serie Y apoyen al canal si les gusta Bye foritos y nos vemos en las próximas noticias Fortnite Bye foritos y nos vemos en las próximas noticias